Bien, buenos días, señores concejales. Comenzamos el Pleno Extraordinario para analizar, debatir y votar los dictámenes que la Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, reactivación económica, promoción empresarial, fomento del empleo y turismo, nos envía al Pleno sobre ordenanzas, aprobación inicial de modificación de las ordenanzas fiscales, números 3, 4, 5, 16, 19, 31, 31 y 46, derogación de la ordenanza fiscal 22, para el ejercicio 2016. Y el segundo dictamen referido a la propuesta del Teniente de Alcalde de Estado de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, para modificar el reglamento de ayudas al impuesto sobre bienes inmuebles del Ayuntamiento, para el ejercicio 2016. Un saludo muy cordial a quienes están en el Salón de Plenos, también a quienes siguen en el Pleno, por streaming, medios de comunicación. Y comenzamos, hemos acordado junto a portavoces que el debate sería conjunto de los dos puntos, con tiempo de 5 minutos y 3, o 5 y 4, 5 minutos y 4, la segunda intervención. Abrir una exposición inicial del equipo de Gobierno. Por tanto, don Carlos Esconde tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los compañeros de corporación, a los medios de comunicación y a las personas que puedan seguirnos a través de los distintos medios para ello. Bueno, pues se nos convoca a este importante pleno, este pleno extraordinario, que nos va a permitir a los distintos grupos que representan esta corporación, pues a que demos aprobación, así confío, a tenor un poco del debate, intenso debate y el trabajo que ha habido por parte de la comisión, al proyecto de ordenanzas fiscales de impuestos, precios públicos y reglamentos de ayudas al IBI. La propuesta que trae este equipo de Gobierno, saben, ha sido fruto de un importante trabajo que durante los meses de julio y agosto se ha llevado a cabo con los grupos municipales. Agradezco, por tanto, ese esfuerzo y esa corresponsabilidad a la hora de llevar a cabo este trabajo, no solo a los grupos municipales. También lo agradezco al equipo de Gestrisam, que bajo la dirección de su gerente, pues han sabido o nos han permitido a los grupos poder conocer, pues con el máximo rigor técnico, económico y jurídico, pues las cuestiones planteadas por parte de los distintos grupos en el seno de estas reuniones de trabajo. Algunas, como de ellos, como saben, no se llevan ahora, algunas de estas propuestas no se llevan ahora, pero que existe ese ofrecimiento por parte del equipo de Gobierno de seguir trabajando en los próximos meses para ello. Pues bien, las propuestas que hoy traemos, aprobación, suponen, como ya saben todos, una bajada de tributos, un incremento importante de las bonificaciones que supondrán a los malagueños y a las malagueñas en el año 2016 un ahorro fiscal de más de 10 millones de euros. Medidas que van destinadas, como no puede ser de otra manera, a los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad, así como a favorecer la reactivación económica, con acciones dirigidas al emprendimiento, a la creación de empleo y a la sostenibilidad ambiental. Me gustaría, a título de iniciativo, en mi primera exposición, pues hacer mención a todas y a cada una de las acciones. Son más de 10 las ordenanzas y reglamentos de ayudas que modificamos, incluso modificaciones que en algunos casos no solo son a un único punto, sino que incluyen varios puntos en cada una de estas ordenanzas. Por ir por el decalaje de la propuesta que se trae a este pleno, pues en el acuerdo primero se lleva una modificación en lo que la ordenanza se refiere a los vehículos de tracción mecánica. Es una medida destinada claramente al apoyo de las energías alternativas y supone ampliar el plazo de bonificación a los vehículos ecológicos, no solo los eléctricos, sino también los de energía solar, de uno a cinco años. ¿Saben ustedes que la bonificación actual está en el máximo legal, que es el 75%? Pues bien, supone que pasemos de uno a cinco años los de bonificación. Los vehículos que ya hubieran tenido esta bonificación, pues evidentemente habrá que estar a la fecha de compra para que, si están dentro de los cinco años, puedan también hacer uso de esta bonificación. El acuerdo segundo sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras supone cuatro modificaciones importantes, dos de amplio cadáver social y dos relativas a la reactivación económica. En concreto, elevamos al 95% de bonificación, que es el máximo legal permitido, a la construcción de aquellos inmuebles para residencia, pues de refugiados, colectivos de especial atención y, como saben, bueno, esto es dirigido especialmente a las entidades que desarrollan su trabajo en nuestra ciudad, como es Cáritas, como es Cruz Roja, esas entidades que tienen una clara vocación de servicio a la ciudadanía. También subimos al máximo legal el 90% de bonificación para obras en mejoras de accesibilidad o habitabilidad de inmuebles. Supone elevar del 50% actual al 90% actual, que es el máximo legal permitido. Por el lado de la reactivación económica, anunciamos en estas propuestas que llevamos a su aprobación la subida al 75% de bonificación a las obras de nuevos inmuebles situados en parques empresariales y en polígonos, incluyendo también el parque tecnológico. Y al 50% de bonificación a aquellos agricultores o ganaderos que se ven, de alguna manera, obligados a adaptar sus instalaciones con motivo de la normativa sectorial que a día de hoy les afecta. El acuerdo tercero, sobre la ordenanza fiscal número 5, sobre el impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se denomina plusvalía, también tiene un acento social y un acento en la reactivación económica. Pues supone, a diferencia del resto de grandes capitales de provincia, que bajamos el máximo legal, que está en el 30%, bajamos en un punto. Esto supone aproximadamente una bajada en el impuesto del 3,33%. Supone bajar el impuesto, claramente un punto, a todo tipo de transmisiones que recaigan bajo el gravamen de este impuesto. Asimismo, en lo que se refiere a la opción en pago, si bien ya había medidas que se venían recogidas a nivel estatal y a nivel municipal, es cierto que hemos perfeccionado, por así decirlo, esta situación, haciéndola aplicable a todo tipo de situaciones que no estaban cubiertas a día de hoy en esta adopción en pago. Hablamos de los casos donde a personas no se les exija la residencia en el momento exacto que se produce la adopción en pago, porque esta persona se ha visto, de alguna manera, obligada a ir a otro, a residir en otro inmueble y, por lo tanto, esta situación y esta coyuntural no fuera un elemento que, de alguna manera, impidiera que la adopción en pago no pudiera, en este sentido, estar grabada. Se mejoran también las bonificaciones mortis causa. Hacemos un importante, ponemos en marcha una importante acción en ello, porque subimos el máximo legal permitido de las bonificaciones y transmisiones mortis causa al 95% a todos aquellos inmuebles que tengan menos de 75.000 euros de valor catastral. Esto supone que, en la ciudad de Málaga, más del 71% de los inmuebles están sometidos o estarían bonificados en este caso, porque tienen un valor catastral por debajo de los 75.000 euros. Asimismo, las viviendas con valor catastral entre 75.000 y 125.000 euros se aplicaría una bonificación del 70% y, para aquellas con valor mayor de 125.000, se aplicaría una bonificación del 15%. Además, no se exigiría el requisito de la convivencia hasta el momento del fallecimiento, cuando antes se exigía una convivencia de al menos dos años anteriores. Respecto a la tasa de apertura del establecimiento, es una importante medida, puesto que supone una ventaja competitiva la que va a llevar a cabo, la que va a suponer la aplicación de esta modificación de la ordenanza a todo tipo de nuevo emprendedor, empresario o autónomo, que se les liquide una tasa de apertura igual o inferior a 500 euros, no va a pagar. Es decir, se le va a eximir el pago de esta tarifa cuando la liquidación sea igual o inferior a 500 euros y, a partir de 500 euros, todo nuevo emprendedor que inicie una nueva actividad en Málaga va a tener entre 500 euros y 1.000 euros, si sale la cuota de liquidación de esta tasa de apertura, el coeficiente que se le aplicará será del 0.6, lo que supone una reducción del 40%. Si la cuota sale entre 1.000 euros y 3.000 euros, el coeficiente será del 0.7, por lo tanto, supone una reducción de la cuota del 30%. Entre 3.000 y 5.000 euros, el coeficiente será del 0.8, lo que supone una reducción de la cuota del 20%. Y entre 5.000 y 10.000, el coeficiente será del 0.9, por lo tanto, la cuota de reducción será del 10%. Por lo tanto, con eso conseguimos reactivar de forma importante la actividad económica y animar a que el tejido empresarial se dinamice en nuestra ciudad. Respecto a la tasa de recogida de basura de actividades económicas, supone una medida, entendemos nosotros, de justicia, puesto que supone que a los colegios, principalmente a los centros educativos concertados, adecuarle la tasa de basura que venían pagando, adaptándola, digamos, o calculándola sobre la base del edificio y no el edificio, y no como se hacía actualmente que era el edificio, y el patio de recreo. Por lo tanto, la cuota que van a tener que pagar estos centros educativos por esta tasa va a ser bastante menor. Respecto a los precios públicos de la EMT, no solo se congelan a nivel general, sino que, además, se pone en marcha una tarjeta anual que tendrá un precio de 290 euros, lo que supone que lo que puede significar un ahorro de casi un 40% a lo que costaría, digamos, comprarla en 12 meses. Respecto a la tasa 39, a la ordenanza fiscal 39, la tasa correspondiente al establecimiento regulado de vehículos, en esa línea de Smart City y de ANIMAR, como venía siendo la anterior respecto al impuesto de vehículos de atracción mecánica, vamos a tratar de que los vehículos eléctricos, a partir del año 2016, los vehículos eléctricos no paguen la tasa, no paguen, de alguna manera, la zona azul regulada. Respecto a la ordenanza fiscal número 46, por la prestación de servicios del parque exosanitario, establecemos la posibilidad de que los animales entregados en adopción no tengan que ser…, su esterilización, como exige la ley andaluza, no tenga que ser asumida por el que adopta, sino que directamente va a ser asumida por el ayuntamiento. Respecto a la ordenanza fiscal número 22, por transmisiones onerosas de titularidad de puestos y locales situados en los mercados municipales, como adelantaba el alcalde presidente, se deroga esta ordenanza. Por lo tanto, los propietarios de un puesto de mercado no van a tener…, que quieren transmitir ya por su edad a su hijo ese puesto, no van a tener que pagar por dicha transmisión. Y, por último, en el reglamento de ayudas al IBI, supone dar un paso importante más. Consiste en subir el umbral del límite máximo de ingresos permitidos para poder beneficiarse de estas bonificaciones. Supone subir el límite legal del salario mínimo interprofesional por 1,2 al IPREM por el 1,5. Esto supone, en definitiva, elevar a un treinta y cinco por ciento más el número de unidades familiares que pueden ser bonificadas en su pago del IBI y que aproximadamente, pues, digamos que puede estar en torno a unas dos mil familias más que se van a beneficiar de esta bonificación. Y, por último, también dentro del reglamento de ayudas al IBI, estableceremos que los contribuyentes que hayan abonado el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en los ejercicios 2013 y 2014 de la vivienda del causante por transmisiones mortis causa, pues, en su tributación del 2016 por el IBI también se vean bonificadas en un 50 por ciento. Supone también establecer una justicia al hecho de que personas que tuvieron, pues, la desgracia de heredar un bien inmueble en el que residen actualmente y lo heredaron en el 2013 y el 2014, digo de la desgracia por el hecho que lo produce, no por el hecho de recibir un bien inmueble. Pero sí es verdad que tuvieron que pagar, sí tuvieron que pagar mucho más que aquel que le aconteció lo mismo en el 2012 o en el 2015. Por lo tanto, esa situación se trata de atenuar, de alguna manera, por esa justicia y ese equilibrio y ese agravio comparativo, se trata de, de alguna manera, de mitigar, pues, con esta ayuda novedosa en el reglamento que ponemos en marcha y que supone que vía IBI van a poder, de alguna manera, bonificarse de este 50 por ciento. Esta medida y la anterior, si se cumplieran los requisitos en ambos casos, pues, hablamos de personas que incluso podrían estar bonificados en un 100 por ciento del IBI. En definitiva, medidas que van destinadas a los colectivos más vulnerables, por un lado, así como a favorecer, pues, la reactivación económica en medidas que tienen que ver con el emprendimiento, pues, con los polígonos y con la sostenibilidad ambiental. Eso es mi posición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Conde. Para la gente que interviene, el señor Sorrilla tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos los presentes y también a aquellos que nos acompañan desde los medios de comunicación. Agradecimiento también por su exposición al señor Conde. Bien, desde el punto de vista de este Grupo Municipal de Málaga para la Gente, y así lo hemos expresado, las ordenanzas municipales para el año 2016 que se nos presentan, si tenemos en cuenta la comparación con años y ejercicios anteriores, ciertamente se ha producido un avance que hay que reconocer tanto en la forma como en el fondo. En la forma, por primera vez en mucho tiempo, algo que debiera de ser obligado, incluso normal, pues ha sucedido en esta ocasión, en este debate, que ha sido un diálogo y un trabajo previo sobre esta ordenanza con el conjunto de los grupos municipales por parte del responsable del equipo de Gobierno. Yo creo que esto es un dato positivo, aunque recalco que debiera de ser lo usual. Sin duda, las circunstancias del reparto de representación en este Pleno Municipal ha sido lo que ha motivado lo que en años anteriores no había ocurrido. En el fondo, también se producen ciertos avances, y tenemos que reconocer que algunos de ellos son propuestas que veníamos manteniendo desde este Grupo Municipal y que valoramos, por tanto, positivamente que se hayan incluido en la previsión de ordenanzas fiscales para el año 2016. No obstante ello, creemos que se ha perdido una oportunidad importante de producir una mejora mucho más sustancial y mucho más decidida en algunos aspectos para conseguir unas ordenanzas fiscales más justas y más equitativas. En definitiva, unas ordenanzas fiscales de la distribución de la carga fiscal fuese más progresiva, es decir, teniendo más en cuenta, en la medida en que la ley lo pueda permitir, la capacidad económica de los contribuyentes. Es que, a juicio de este Grupo Municipal, y siempre lo hemos expresado así desde nuestro punto de vista, los impuestos y las tasas municipales nunca han sido demonizados por este grupo. Creemos que son necesarios para sostener los servicios públicos municipales que nosotros queremos que se sigan dando y mejorando, incluso por parte de este Ayuntamiento. Por tanto, las tasas y los impuestos municipales son necesarios. Es necesario también un equilibrio entre los ingresos y los gastos, de forma que nosotros no valoramos de entrada mejor el que se produzca un ahorro de 10 millones de euros si esos 10 millones de euros no van destinados a obtener la máxima eficiencia en materia de justicia de la redistribución, como decía, de la carga fiscal. Y en este aspecto es el que creemos que no se aprovecha suficientemente ese ahorro fiscal de 10 millones de euros para favorecer, sobre todo, a quien más lo está necesitando. Creemos que son mejorables y que se pierde una oportunidad importante en poder dar un trato más justo a las personas y familias con menos recursos. Echamos de menos la introducción de más criterios sociales en las bonificaciones en el IBI. De hecho, se ha llegado a plantear públicamente que para el próximo ejercicio fiscal seguramente se incluirán más. Lo que nosotros pensamos es que podría haberse hecho y debería haberse hecho un esfuerzo para incluirlo en este ejercicio fiscal. Cuestiones como el bono del transporte público para personas sin empleo o con ingresos inferiores a 750 euros al mes que proponíamos desde este grupo municipal. O en el tema de la plusvalía, donde es cierto que se produce un avance en el tema de la nación en pago, lo veníamos solicitando desde hace mucho tiempo, y también el que se ha producido una mejora en la plusvalía en mortis causa. Lo cierto es que afecta todavía solamente en una mayor medida a los inmuebles que tienen una valoración por debajo de los 75.000 euros, lo que creemos que es insuficiente. Se ha pedido también una oportunidad de establecer un mayor gravamen también a las viviendas vacías con carácter permanente que están en propiedad de entidades bancarias, fondos de inversión, fondos buitres, trenes, etcétera. O a los vehículos de alta gana… Con flexibilidad, para terminar, señor Sorrilla. Voy a terminar solamente la frase y continuaré en mi siguiente turno. Con el mismo criterio que se ha establecido la bonificación para los coches eléctricos, nosotros creemos que debería establecerse un mayor gravamen para los coches que más contaminan los de mayor potencia fiscal. Y, como decía, continuaré mi argumentación en el siguiente turno. Muchas gracias. Gracias, señor Sorrilla. El Grupo Ciudadano, señor Casá, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos, a medios de comunicación y a todos los vecinos malagueños que nos estén viendo por los medios de comunicación o por streaming. Bueno, vamos a tocar un tema que a Ciudadanos le interesa mucho, que son las ordenanzas fiscales. Ciudadanos y en Ciudadanos Málaga, en nuestro ADN viene la bajada de impuestos. Consideramos fundamental el bajar los impuestos para que los vecinos y malagueños cada vez tengan más dinero en sus bolsillos, inyectarlo directamente en la economía, en la economía de mercado de Málaga y, a su vez, tratar de generar riqueza y, sobre todo, empleo, que, sabiendo que no es una competencia de esta institución, para nosotros sigue siendo una de las prioridades a realizar en los próximos cuatro años, no de crear directamente empleo, pero sí de allanar el camino y hacer más fácil a los empresarios y, sobre todo, a los autónomos, que son el tejido económico de este país, pues que puedan generar empleo y riqueza para nuestros vecinos. Dicho esto, nosotros ya no para estas ordenanzas fiscales, pero sí vamos a ir exponiendo lo que creemos que tenemos que ir trabajando en las próximas ordenanzas fiscales para el año 2017. Por un lado, consideramos que es muy importante simplificar la normativa fiscal municipal. Dense cuenta que tenemos más de medio centenar de normas y Ciudadanos lo que aboga es por compactar y hacer menos leyes y las que tengamos que sean más efectivas en beneficio de los vecinos. Aquí queremos pararnos en un punto que para nosotros es fundamental, que es la reforma del callejero fiscal. Aquí tenemos demasiadas calles en categoría uno cuando no es la realidad. Hay ciertas calles y ciertos barrios que tienen menos ingresos y otros más. Y consideramos que, de una forma objetiva, es importante ir trabajando en este callejero fiscal, como les comentaba. También intentar desvincular los cálculos tributarios del catastro y acercarlos más a la realidad. Hemos vivido todos un catastrazo con los problemas que hemos tenido por la burbuja inmobiliaria que hemos padecido, no solo en Málaga, sino en este país en los últimos años. Y consideramos que es muy, muy importante evitar estos catastrazos a base de una tasación municipal independiente. Hagámoslo un poquito más independiente, con esa sensibilidad que tiene esta institución, que es la más cercana al ciudadano. Para nosotros también es fundamental la reactivación económica. Dentro de los impuestos, creemos que hay que seguir trabajando en el IAE, en el Icio. Hay que tratar de traer inversión, de hacer una Málaga competitiva y atractiva para la inversión que tanto deseamos. Dicho esto, pues bueno, dentro de lo que estamos hablando ya se está contemplando una bajada y una reducción del precio del bono de la EMT, el bono anual. Venía en el acuerdo de investidura. Para nosotros es fundamental que los vecinos puedan disfrutar del transporte público de una forma económica. Ahora vamos a seguir trabajando para lo que comentaba nuestro compañero Eduardo el otro día en la Comisión de Hacienda, de que podamos fraccionar el pago de ese bono anual para poner el máximo de facilidades para los vecinos y los vecinos que no tienen tanto dinero. Dicho esto, porque lo hemos dicho ya en medios de comunicación, han llegado unas enmiendas de nuestros compañeros Málaga para la gente. Le he dicho que tiene el compromiso de Ciudadanos que para el año 2017 estudiar ciertas medidas sociales que nos parecen muy interesantes, pero siempre recordándole no solo a Málaga para la gente, sino en general a todos los miembros de este consistorio, que es importantísimo hacer las cosas con responsabilidad. Esto es como un castillo de naipes. Si nosotros quitamos una de las cartas, se va abajo. Siempre hay que mirar bien el presupuesto, hay que mirar bien la proyección que vamos a tener de ingresos para hacer las bajadas de impuestos de una forma responsable y, sobre todo, manteniendo y, si es posible, mejorando los servicios para nuestros vecinos. Muchas gracias. 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 Málaga, ahora. Señor Espinosa. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Desde este grupo municipal, en primer lugar, pues saludar la propuesta de ordenanza fiscales para el próximo año, así como el diálogo que desde el equipo de Gobierno se inició con el resto de fuerzas políticas que valoramos positivamente, así como la aceptación de muchas de nuestras propuestas a esta ordenanza. Además, quisiéramos comentar brevemente algunas de las propuestas que nos hubiese gustado llevar a cabo dentro de las mismas. Con respecto a la ordenanza número 3 del impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, nos hubiese gustado no solo bonificar a los vehículos menos contaminantes, sino barajar la posibilidad de aumentar el coeficiente hasta el punto 2 que permite la ley para recargar a los vehículos más contaminantes. Recordemos todas y todos que vivimos en una de las ciudades, según datos de la OMS más contaminada de este país. Por otra parte, respecto a la ordenanza número 4, el impuesto sobre construcción, instalación y obra, valoramos muy positivamente la subida de bonificación del 50 al 90 % para mejorar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, propuestas que incluimos nosotras mismas dentro de esta ordenanza. Por otra parte, con respecto a la bonificación que se hace del 95 % de la cuota de impuesto a la construcción, instalación y obra que sean de especial interés o utilidad municipal, nos preguntábamos y preguntábamos en la comisión cómo sabríamos cuáles son de interés, cómo se van a detallar y con qué criterios para declarar las obras de interés o utilidad municipal por concurrir a circunstancias sociales, culturales, etcétera. El concejal, el señor Conde, nos informaba en la comisión y también valorábamos con buenos ojos que se llevará a cabo un compromiso y una campaña informativa para que se sepan cuáles serían estos criterios. Con respecto a la ordenanza número 5 del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, pedíamos, solicitábamos, no desde esta corporación, pero que se le base a ser posible la revisión del valor catastral que viene siendo la última del 2009. Y también nos preguntábamos sobre la bajada del tipo de gravamen de un punto del 30 al 29, que insistíamos en la pregunta sobre que nos gustaría saber de dónde se dejarán de ingresar, de las bonificaciones, de las transacciones de la alta renta o por herencia de la renta más baja. Aquí insistíamos en que nos faltaba dato y recalcábamos desde este grupo municipal e insistíamos en que nosotras no estamos por bajar los impuestos, sino por una redistribución más justa. Con respecto a la ordenanza número 19 de tasas por la recogida de basura de actividades económicas, insistíamos en que no nos parecía oportuno reducir las tasas del 7,2 al actual 9 a los centros docentes, independientemente de su financiación. Pensamos que los centros privados y concertados no tendrían por qué ser afectados por esta reducción, ya que no dejan al fin y al cabo de ser empresas con ánimo de lucro. Y si insistíamos en que hubiera o hubiese una excepción en los centros docentes, privados o concertados, que tuvieran al menos forma de cooperativa. Con respecto a la ordenanza número 31 de precios públicos relativos a los servicios de utilización de transporte urbano colectivo a viajeros de la ciudad de Málaga, tal y como se habló en el Consejo de la EMT, nos gustaría barajar la posibilidad de poder fraccionar el pago al menos en tres meses. Entendemos que a muchos ciudadanos y ciudadanas les gustaría sacar este bono y utilizarlo, pero también entendíamos que son muchos los ciudadanos y las ciudadanas de esta Málaga, con el nivel de paro a la que está sometida, que no podrán desembolsar de esta cantidad de un solo pago. Por tanto, insistíamos en esta posibilidad y que esta medida no solo sirva para premiar a los que ya usan el transporte público, sino para animar y aumentar a los usuarios del mismo. Además, nos gustaría eliminar la necesidad de estar empadronado en esta ciudad, sobre todo en el caso de los estudiantes, para acceder a servicios y sí que cumplir con uno de los acuerdos de investidura que recordemos de ciudadanos con el Partido Popular, era la gratuidad del bono en menores de 14 años. También nos parecía muy interesante lo que compartían los compañeros de Málaga para la gente con respecto a un bono para desempleado. Muchas gracias. Gracias. El Grupo Sociedad, señora Gámez, tiene la palabra. Buenos días. Saludos a todos y todas. Y, sobre todo, hacer referencia también a algo que ha cambiado en este pleno y que quiero celebrar. Y es que, aunque hoy no tengamos intervenciones del público, los ciudadanos malagueños, las ciudadanas malagueñas, tienen ya un lugar desde donde hacerlo sin tomar un micrófono prestado, según observo, en aquel atril. Y eso me parece saludable. Yo quería empezar diciendo que hoy le tendríamos que explicar a los malagueños por qué le requerimos su contribución económica, su esfuerzo económico para el año próximo y por qué se lo exigimos de la manera en que se le va a hacer. Y para ello yo acudiría a lo que debe regirnos y no debe despistarnos nunca, a los principios del derecho tributario. Y los principios del derecho tributario van, entre otras cosas, por supuesto el respeto a la legalidad, a la proporcionalidad, pero sobre todo a uno de los principios que yo creo que nunca debe perderse de nuestro norte, el de la equidad. La exigencia que le hacemos los ciudadanos con sus tributos debe ser equitativa, debe ser justa, en definitiva. Y está muy bien que el equipo de Gobierno, el señor Conde o también lo ha hecho el señor Casas, nos recuerden que para el año 16 los malagueños tendrán 10 millones de euros más que no tenían este año. Es decir, que le pondríamos en su bolsillo 10 millones de euros. Pero solo tengo dos objeciones, si bien son gruesas objeciones. Primero, los 10 millones no están en ningún informe de previsión de pérdida de ingresos ni de impacto económico. Tiene que ser un acto de fe para los partidos de la oposición pensar que efectivamente los malagueños se van a ahorrar el año que viene 10 millones de euros. Objeción que no es chica. Pero dicho esto y aceptando 10 millones como animal de compañía, lo que le voy a decir es otra objeción mucho más gruesa. Le devolvemos 10 millones, pero ¿cuánto le hemos sacado de más? Yo no digo en el histórico, digo en los dos últimos años. ¿Cuánto este ayuntamiento recaudó de más de lo que hacía en los años anteriores? Digamos solo 2012, 2013, 2014. Pues mire, le voy a decir cuánto le exigimos de más y le quitamos de sus bolsillos. 30 millones de euros. Señor de la Torre, sí. 30 millones de euros más que lo que hicieron en el 2011. Ahora le devolvemos 10 y suenan vítores y campanas porque conseguimos que los malagueños no tengan que contribuir con 10 millones. Pero es que le habíamos sacado 30. Estas cifras salen de las cuentas generales de este ayuntamiento. Mire, en dos impuestos. No me voy a ir a la atracción mecánica ni al ICIO. Vamos a ir a los impuestos que le llegan a los malagueños y que le afectan a la gran mayoría. El IBI y la plusvalía. Menos casos de plusvalía que es de IBI. Pero vayamos a estos dos gruesos impuestos. En el IBI del año 2012 al 2013 recaudamos de más 7 millones de euros. Y desde 2013 al 2014, 2,2. Bien. Saldo positivo de más de nueve millones. En la plusvalía. Del 2002 al 2013 recaudamos 10 millones de más. Del 2013 al 2014, 11,6 millones de más. 21,7. En definitiva, a través solo, y no he contado ningún otro impuesto, del IBI y la plusvalía le habíamos sacado tres veces más de lo que ahora pretende devolvérseles a los malagueños. Esto no es equitativo. Esto no compensa. Esta propuesta de vía subvención de IBI o ayuda o bonificación ahora devuelve una parte de lo que le quité injustamente. Esto realmente no es equitativo. Y mire, otro principio del derecho tributario, que no sea confiscatorio. Es decir, que no absorba una parte tan importante de la propiedad o de la renta que, en definitiva, pierda sentido la actividad económica o la propiedad que tengas. Le voy a poner un ejemplo muy concreto para terminar. Hay terrazas de chiringuitos y de restaurantes que cerraron, que decidieron mejor no ponerla porque no podían afrontar, precisamente por la ocupación de la vía pública, otro de las tasas que hemos criticado fuertemente, no podían afrontar una tasa tan alta. Y herencias que se han devuelto, que se han rechazado, porque no podían pagar una plusvalía tan alta. En definitiva, suponía un esfuerzo tan grande que, en vez de grabar la actividad o la renta, lo que hacía era disuadirle de tener propiedad o renta. Y era mejor no tenerla. Esto ya es el ejemplo claro que ha sucedido con nombre y apellido en esta ciudad de actividades que decidieron mejor perder la actividad que pagar sus impuestos. Esto, en mi tierra, se llama confiscar. En definitiva, ¿han hecho un esfuerzo? Sí, sencillamente porque necesitaban el apoyo de algún grupo político para poder contarlo. Pero el esfuerzo es mínimo, no es justo ni equitativo, y en algunos casos ha sido hasta confiscatorios. Muchas gracias. Gracias, señor. Señor Conde, segunda intervención. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco todas las aportaciones de los distintos grupos. Voy a tratar un poco de, sucintamente, de fijarme en algunas de las afirmaciones que se han hecho. Digamos, por, de alguna manera, situar las cosas en su justa medida. Es verdad que ha habido un trabajo de los grupos en las reuniones que hemos tenido tanto a finales de julio como en agosto. Precisamente, estas reuniones se han tenido en el interés de que, por parte de los grupos, se tuviera esa corresponsabilidad a la hora de hacer propuestas. Puede ser propuestas que todos, a nivel político, entendamos loables, entendamos necesarias al poner en marcha. Pero es evidente que cada una de esas propuestas debe estar analizada desde el punto de vista técnico, jurídico y económico, para conocer si existe o no viabilidad en las mismas. Si no, flaco favor, estaríamos haciendo a las cuentas y al presupuesto del año 2016, porque se nos podrían caer los ingresos de tomar una medida que no fuera acertada y que no estuviera debidamente estudiada y consensuada. Señora Gámez, a mí es cierto que, evidentemente, el poner en marcha un presupuesto donde hay que equilibrar unos ingresos con unos gastos no obedece a un capricho de un equipo de Gobierno, obedece a que ha habido un trabajo previo donde hay técnicos y Gestrisam da buena fe de ello, por ser un organismo que, además, está recogiendo reconocimientos a nivel internacional en su gestión con calidad de los impuestos y de los ingresos de nuestro ayuntamiento, de nuestra ciudad. Y lo que nos da es la garantía y la tranquilidad de que, año tras año, este ejercicio de responsabilidad y de criterio y de estudio previo ha tenido su traslado en que han sido unas cuentas equilibradas y en que en ningún momento hemos entrado en quiebra en la gestión del presupuesto en el año correspondiente. Por lo tanto, los números están hechos y, evidentemente, el principio de prudencia valorativa está también ahí. Precisamente por eso es lo que nos ha invitado a todos a que sigamos trabajando en propuestas de cara al año que viene, donde se estudien de forma concienzuda para que técnicamente no exista ningún tipo de elemento que en un momento dado pueda dejarnos fuera de juego en cualquiera de las ordenanzas fiscales. Por lo tanto, decirles que, en ese sentido, estemos todos tranquilos de que las cuentas cuadrarán y que, evidentemente, estos 10 millones aflorarán incluso más por el efecto inducido de la bajada de impuestos que entendemos puede tener para el resto de actividades económicas. Decirles también que, si bien es verdad que ha habido un diálogo y un trabajo de los grupos, también tengo que decirles que no es obvio hacer mención a que la moderación fiscal que ha venido, ya no sé, en los últimos años también es consecuencia de que un Gobierno que ha sido responsable, es un Gobierno que ha negociado y ha dialogado en muchos puntos. No es baladí ni es desdeñable decir que 276 mociones aprobadas por unanimidad de las 795 mociones presentadas a lo largo de toda la legislatura anterior da muestra de que ese diálogo…, hombre, no siempre se está de acuerdo con todo, pero ha existido un diálogo y ha habido mociones, 47 mociones institucionales, 125 a propuesta del PP votadas por unanimidad, 50 del PSOE, 42 de Izquierda Unida, 12 del concejal no adscrito. Es decir, ese diálogo también ha existido y no solo ahora en este momento. Decirle que respecto a la fiscalidad podemos vestir los números como los vistamos. La realidad es que si cogemos la presión fiscal por habitante, es decir, coger todos los ingresos que recibe un ayuntamiento, este ayuntamiento de Málaga, en concepto de tasas, ingresos, tributos o precios públicos, la realidad es que estamos en el puesto, a día de hoy, sin aplicar esta nueva bonificación y esta nueva bajada y congelación de impuestos, estamos en el puesto 39 de 50, en presión fiscal por habitante. Yo creo que eso, estar muy por debajo de Madrid, Barcelona, Sevilla, Santander, Zaragoza, eso es lo que nos da un poco la tranquilidad del hecho de que la presión fiscal, a riesgo de a veces de ser algo peligrosa, por el equilibrio de las cuentas, pues garantiza que estamos en la buena línea. Hemos sido de los pocos municipios que durante toda la crisis ha ido bajando un 12,2%, a diferencia de otras Administraciones, otras Administraciones como la Junta de Andalucía, que ante una bajada del catástrofe como ha habido en el 2015, pues en vez de asumirlo en sus cuentas propias, como hemos hecho nosotros, ha querido reequilibrar esa bajada de ingresos subiendo los coeficientes, además lo hizo justo después de las elecciones municipales. Pues nosotros, en ese sentido, hemos asumido esa bajada cadastral como propia, ese 22% de bajada cadastral que ha habido en los inmuebles y que afecta al IBI, que afecta a la plusvalía, nosotros la hemos asumido como propia… …a finalizar la frase, señor… …dentro de nuestras cuentas. Y pues seguiré en la siguiente intervención para terminar. Señor Sorrilla, segundo turno. Muchas gracias, señor presidente. Bien, decía en mi primera intervención que se perdía una oportunidad, una gran oportunidad, de mejorar las ordenanzas fiscales en el aspecto de un trato más justo a las personas y familias con menos recursos, con la introducción de más y más decididas bonificaciones sociales. También tengo que añadir que se pierde una oportunidad de utilizar las ordenanzas fiscales para fomentar la sostenibilidad, para fomentar el equilibrio medioambiental en la ciudad de Málaga. Al igual que se establece una bonificación sobre el impuesto de vehículos para los vehículos eléctricos, una bonificación que, reconozcámoslo, va a tener un alcance muy limitado por ahora y mientras estos vehículos eléctricos supongan un porcentaje mínimo, pues, de los vehículos que existen en la ciudad, se podía también haber establecido una bonificación para las energías renovables, para la instalación de energías renovables adecuadas al consumo, bien del hogar o bien de las empresas. Ahora que el Gobierno, su Gobierno, el Gobierno de Rajoy, pues, ha desmantelado prácticamente un sector económico en el que este país era puntero, que es el de la energía renovable, quizá cabría esperar por parte de los ayuntamientos y, en la medida y en el margen que tiene y que nos otorga la ley, el fomento de la calidad medioambiental de nuestras propias ciudades y del bienestar, por tanto, de nuestros ciudadanos, mediante la utilización de las ordenanzas fiscales para fomentar, incentivar, en la medida de lo posible, estas energías renovables. Creemos también que se pierde una ocasión manifiesta de fomentar, mediante las ordenanzas fiscales, la integración y la eliminación de barreras arquitectónicas. No solo, como proponíamos, aumentando la bonificación del IBI para personas con discapacidad reconocida, no solamente por encima del 65%, sino por encima del 35%, cabe algo tan sencillo como establecer la exención de las tasas de exámenes a las personas discapacitadas, igualmente también a las personas que han sido víctimas de violencia de género. Y echamos de menos algo en que, si ustedes se han comprometido a estudiar más detenidamente para el próximo ejercicio fiscal, pero podía haberse ya estudiado e implementado para este ejercicio fiscal, que es una bonificación de la plusvalía para personas discapacitadas que se ven obligadas a vender su vivienda para poder buscar otra más accesible. En definitiva, y en conjunto de la valoración que nuestro grupo hace de estas ordenanzas fiscales, utilizando un poco la terminología escolar ahora en boga, podríamos decir que ustedes progresan adecuadamente en algunos capítulos, fundamentalmente en la plusvalía es lo que más destacaríamos, pero necesitan mejorar en otras muchas asignaturas. Por ello, nuestra posición de voto en su conjunto va a ser la de abstención. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Con el tema de las plusvalías, decir que el ciudadano lo llevaba en el acuerdo de investidura, que lo hemos hablado con el alcalde y con su equipo desde el minuto uno, nos parecía un impuesto injusto. Y, además, consideramos que necesita un cambio legislativo que regule el no devengo por sus cesiones, y así evitar su actual compatibilidad con el impuesto de sucesiones que tenemos en la actualidad. Dicho esto, queremos hacer una pequeña reflexión de que estamos de acuerdo siempre en ayudar a los que están más necesitados, pero Ciudadanos del Málaga ve que en esta institución no se está pensando adecuadamente en la clase media, que es el grosso más importante de esta sociedad, son los que han pasado la crisis, los que realmente han luchado por este país y nos han sacado hacia adelante, y nos olvidamos con frecuencia y veo en ciertos lugares de esta bancada siempre medidas para los más necesitados. Ahí Ciudadanos lo tiene clarísimo. Pero, por favor, no nos olvidemos de la clase media, que es la que saca a este país adelante, ni los ricos ni los pobres, la clase media, que es más del 80% de la sociedad. Dicho esto, en cuanto al IBI, y hablando la señora Gámez de los siete millones, hay que recordar que esto va en una medida del Gobierno, porque el catastro y ese valor es revisable por el equipo de Gobierno, así que en este caso el consistorio y el equipo de Gobierno, permítame la expresión, no tiene tanta culpa. Dicho esto, lo que sí aprovecho la ocasión, señora Gámez, es para ver si nos puede ayudar con el Partido Socialista, que es el partido que está en la Junta de Andalucía, para tocar el impuesto de sucesiones, que nos parece muy, muy injusto, cuando alguien no devenga por eso, y creo que su partido y la Junta de Andalucía ahí tienen mucho que decir. En general, volver a la idea inicial de que hay que ser responsables, es que evidentemente que a Ciudadanos Málaga le encantaría bajar los impuestos a todos los españoles, pero siempre hay que recordar con una idea de responsabilidad, porque si no se nos descuadran los presupuestos. Ya saben ustedes que como en una empresa hay ingresos, hay gastos y hay inversión. Si desequilibramos la proporción que hay entre estas tres partidas, pues lo que llevamos es a la quiebra, a la quiebra de la institución, al endeudamiento, a políticas que consideramos que no son buenas ni para Málaga ni para España. Muchas gracias. Gracias, señora Sábal. Señora Torralbo. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, anteriormente mi compañero ha repasado un poco algunas de las aportaciones que desde este grupo se hicieron. Algunas se han aceptado, otras han quedado en el tintero y queremos resaltar que era lo muy importante para nosotros incluir también un recargo en el IVA de las viviendas vacías. Tenemos montones de viviendas en esta ciudad, más de 20.000 viviendas vacías, censadas en el INE, del cual puedo acreditar que son muchas más, porque he trabajado en esa campaña y dejamos de censar aquellos que no tenían licencia de ocupación, con lo cual quedan todavía muchas más. Y realmente son ciento y pico en la provincia. O sea, tenemos un gran trabajo para esas viviendas vacías, mayormente en manos de promotoras y bancos que a las que nos estamos refiriendo. Eso nos ha incluido, se nos ha prometido, que será en un ejercicio siguiente. También se ha hablado de responsabilidad en la información. Entendemos que ya hemos pedido por activo y por pasivo información. Algunas se han suministrado, pero no aquellas de contenido importante, como puede ser el informe financiero de la última ordenanza. Esperemos que más adelante podamos tener la información necesaria para que luego nuestras propuestas no puedan llamarse descabelladas o de cualquier caso, porque si no tenemos la información necesaria, no podemos hacer una propuesta adecuada con los números correctos. Y por eso lo reiteramos desde aquí, que nuestra intención es siempre que las propuestas sean adecuadas y permitan la estabilidad presupuestaria dentro de recubrir las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Pero bueno, quiero centrarme principalmente en este reglamento de ayudas al IBI, que es especialmente necesario en la situación que vivimos, donde miles y miles de familias se ven obligadas a elegir entre pagar, por ejemplo, el alquiler, la hipoteca o pagar el IBI, y les resulta muy difícil y es una carga que hemos vivido muchos y muchas en esta ciudad. Entiendo que esa ayuda era necesaria, pero no los requisitos y condicionamientos que se les han puesto, puesto que se excluyen a muchas personas y pequeños contribuyentes que deberían estar incluidos. Realmente los criterios que se incluyen, como que todas las personas emparonadas en la vivienda sean o no familiares de la misma para cuantificar los ingresos de los cuales se van a beneficiar o no, nos parece un criterio totalmente erróneo. Es restrictivo, es erróneo, y el efecto de cómputo de resta debería utilizarse la unidad familiar, que es el parámetro que estipula el IRPF de forma más clara y con el que se relaciona esta medida, ya que establece que el topo de la bonificación estará fijado en 11.152,71 a efecto de IRPF que no se ha grabado esta cantidad de bonificación. Con lo cual, existe una relación entre la medida y el IRPF, pero no se tienen en cuenta los criterios de la unidad familiar en IRPF. Solamente se tienen en cuenta, en algunos casos, como más adelante, cuando se habla de las personas que sean pensionistas, tengan un familiar a cargo con esa pensión, y no se cuantificará esa cantidad, siempre que dicho límite no se vea sobrepasado por otros ingresos que perciba unidad familiar. Aquí, si lo encontramos, nos referimos al concepto del IRPF, el que debe utilizarse en cualquier caso, ya que las familias pueden estar, bueno, reagrupadas, hacinadas, o incluso, bueno, hay vecinos y vecinas en esta ciudad que son acogedoras, y que cuando ven a personas que ni siquiera siendo familiares están pasándolo mal, los acogen en su casa. Si esas personas acogidas tienen unos ingresos mínimos que se van a sumar a las personas a que acoge, realmente es injusto, el sistema es injusto y está dejando fuera a muchas personas que tendrían que tener derecho a esta ayuda, y entendemos que debería de haberse mejorado en esta circunstancia. Y bueno, pues, por terminar, cuando el señor de Ciudadanos, no me ha quedado más remedio que contestarle, ayudar a los más necesitados no se trata de eso, se trata de respetar los derechos sociales, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a todo lo que tenemos cada persona, y de eso hablamos, de derechos, no de ayudas, no de subvenciones, sino que cuando las leyes no son justas, intentamos compensarlas con algún tipo de bonificaciones y subvenciones. Pero realmente lo que queremos es garantizar derechos sociales. Y la clase media no existe, señor Casar. Eso es una falacia. Si usted se está refiriendo a las personas que tienen rentas necesarias para subsistir, pues a lo mejor. Pero ¿qué hablamos? ¿De rentistas? ¿Aquellos que viven a través de fondos y alquileres? ¿O hablamos de los que viven de su trabajo y así? Gracias a todos los grupos socialistas. Señora Moreno, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver. Usted insiste en que el diálogo, que yo reconozco y valoro positivamente en este comienzo de legislatura, también ha existido en la legislatura anterior. Ahí tengo que desmentirle, señor Conde, No es ningún baremo el que se hayan aprobado muchas mociones políticas, porque indudablemente sabemos todos que el 90% ninguna se ha aplicado, se ha cumplido. Ahora, moderación fiscal. Sigo insistiendo en lo que mi portavoz ha dicho. En el IBI se puede ver la subida que ha habido desde el año 2007, año en que el boom inmobiliario hacía que tuviéramos un presupuesto de mil millones de euros. Y, sin embargo, en ese momento se había recaudado 88 millones de euros, cuando ahora, si nos vamos a 2013, que son los datos del año donde subió todo, podemos decir que recaudaron ustedes 117 millones de euros. En ese tiempo se ha incrementado mucho y se ve paulatinamente. Pero es que desde 2011, cuando ustedes ya habían acabado con las elecciones municipales, habían pasado estas y habían acabado con las bonificaciones potestativas que le da la ley, ustedes incrementaron del 2011 a 2013 en 18,6 millones de euros el IBI. ¿Y qué le digo de la plusvalía? ¿Por qué trae usted hoy aquí esta disposición transitoria para resarcir a aquellas personas que han tenido en 2013 y 2016 unos recibos disparatados de plusvalía? Pues usted lo trae aquí precisamente porque del año 2012 existía una bonificación general para casi todos los malagueños del 95%, solo se pagaba el 5% de la plusvalía. Y ahí, en el año 2013, emitió usted una bonificación que toda esa emitió usted la transmisión mortis causa, que es muchísimo más restrictiva. Esa a la que nosotros le decimos y le pedimos que ponga usted un criterio económico para que el que más tenga, pague más, y el que menos tenga, pague menos. ¿Y cuánto subió en 2013 y 2014 esa plusvalía? Pues 21,7 millones de euros. Yo creo que con esa bonificación del 50% del IBI usted no está resarciendo ni repercutiendo a los malagueños eso que le quitó. Y, además, otra cosa que tenemos que decirle, el reglamento de ayudas al IBI. Es cierto que ustedes mejoran algo, que van a, como dicen, van a subir de 6.000 personas a 8.000 personas, a extenderlo con las bonificaciones que ustedes hacen o con las ayudas. Pero es que ahora mismo, con los datos de 2013, porque en 2014 todavía no está la memoria de gestión tributaria, ustedes llegan al 1%. Y ustedes, ¿tienen ustedes de desempleados, cubren ustedes, ayudan a 857 desempleados? Cuando en 2013 había mucho más de 80.000 desempleados. Y en el caso de los discapacitados, cosa que nosotros le hemos pedido y usted no ha aceptado de incluir a los discapacitados de más del 33%, pues a los del 65, usted ha bonificado a 65 personas. Y en el caso de gran invalidez, a una persona. Yo creo que tendría que ser el esfuerzo mucho más grande. Y no solamente el esfuerzo mucho más grande, sino que tenía que haberse hecho los peores años de crisis económica, cuando la gente podría haber mitigado la crisis económica con la ayuda de su ayuntamiento. Señor Conde, para hacer los debates. Bien, por retomar, muchas gracias, señor presidente, por retomar donde me quedé. Evidentemente, nosotros hemos hecho, este ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo cuando se subieron los valores catastrales. Nosotros solamente en el IBI, desde el 2009, vía bonificaciones y bajadas de tipos, hasta situarlo en el tipo del IBI, uno de los más bajos de las capitales de provincia, hemos dejado de recaudar 105 millones de euros. 105 millones de euros. Es un esfuerzo que hacen las cuentas municipales, que hacen los ciudadanos en definitiva, porque, de alguna manera, eso al final se repercute en el presupuesto municipal. En el 2015, lo que decía antes, en Plusvalía, solo en el 2015, el hecho de asumir como propio la bajada del 22% del valor catastral de las edificaciones en Málaga, supone el recibir aproximadamente –estamos pendientes de cerrar los números–, pero casi 10 millones de euros menos que vamos a dejar de recibir en Plusvalía. Ese es el dinero que queda en los ciudadanos. Cuando se habla aquí, alegremente, de que estas medidas son insuficientes, yo tengo que decirle tengo que responder con la realidad y la contundencia de la presión fiscal por habitante, porque la realidad es esa, es que estamos muy por debajo, no solo de la media nacional, sino muy por debajo del resto de capitales de provincia. Pero, además de todo eso, es que podemos estar orgullosos de no hacer lo que van a hacer posiblemente otros ayuntamientos, que es que van a subir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, que va a subir los valores catastrales un 10% y no va a tocar la Plusvalía, es decir, va a subir la Plusvalía en estos momentos. Creemos que no es el momento de subidas de impuestos, creemos que es el momento de restauración económica, de ayuda a las familias. Yo agradezco, de todos modos, que al margen de la retórica y la dialéctica política hayamos puesto por encima las coincidencias, por encima de las diferencias, que, además, de alguna manera, podamos seguir trabajando en profundizar y hacer más sociales los impuestos que tiene este ayuntamiento, que todos pongamos responsabilidad en ello, que tenemos en marcha un proyecto ambicioso de modificaciones fiscales que van a permitir seguir con la moderación fiscal que hemos venido demostrando, incluso en los periodos de crisis, con una bajada del 12% respecto a la media, que, además, las medidas van a suponer unas bonificaciones a un amplio conjunto de ciudadanía, tanto en IBI como en Plusvalía, como en ICIO, para familias de escasos recursos, para colectivos que gestionan proyectos sociales, para discapacitados, mejoras que van a suponer incidir directamente en la reactivación económica. Afortunadamente, Málaga crece por encima de la media nacional. En el PIB posiblemente se hicieron 3,3%. Hay uno de cada tres nuevos afiliados andaluces son malagueños. Las viviendas visadas están subiendo. Es decir, la economía se está recuperando y, con estas medidas, creo que vamos a acompañar al tejido productivo y a las familias para que poco a poco vayamos saliendo. ¿Qué tenemos que seguir? Por supuesto. Nosotros somos los primeros que tenemos claro que la mejor manera de reactivar la economía es que el dinero quede directamente en las familias y en el tejido productivo, pero sin no olvidar dos asuntos. La sostenibilidad de los servicios, evidentemente, los servicios públicos municipales, debe ser nuestra máxima responsabilidad y la necesidad de seguir creciendo, de que sigamos todo avanzando. Pero eso sí, sin que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Gracias, señor Conde. He terminado el debate de estos dos dictámenes. Pasamos a votar primero el dictamen del punto llamado primero, que es la modificación de las ordenanzas fiscales 3, 4, 5, 16, 19, 31, 39 y 46, derogación de la ordenanza fiscal 22, que, como han oído bien los señores concejales, corresponde a la de transmisiones generosas de titularidad de los puestos y locales situados en mercados municipales, que se propone su supresión. Las modificaciones han sido explicadas, entendidas en las otras. Pasamos a votar. Comienza la votación. 15 votos a favor y 14 abstenciones. 15 votos a favor y 14 abstenciones. 15 votos a favor y 14 abstenciones. 16 votos a favor y 14 abstenciones. Pasamos al punto 2, que es relativo a modificación del reglamento de ayudas al impuesto sobre bienes inmuebles para el ejercicio 2016. Comienza la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 16 votos a favor y 14 abstenciones. Muchísimas gracias. El pleno ha terminado. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.